Descubre la elegancia natural del Equi-Sitem. Conocido como cola de caballo, es una planta ornamental que aporta sofisticación a cualquier espacio. Con tallos similares a cañas de bambú, su elegancia temporal se adapta a interiores y exteriores. Es versátil en macetas, jarrones, arreglos florales y como seto natural. Su fácil cuidado la hace adecuada para principiantes y experimentados. Además, contribuye a la calidad del aire al absorber contaminantes. Añade un toque de frescura a tu vida con el cola de caballo, una planta moderna y resistente que mejora la estética y la salud de tu entorno. Descúbrela en Plantas El Boldal.